El Hospital Universitario de Balme ha organizado en colaboración con el Centro de Transfusión Sanguínea una campaña de donación de sangre para este lunes 17 de julio. Esta iniciativa tiene el objetivo de hacer frente a la escasez de sangre en la época estival. La actividad tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Sanitario de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Según ha informado este viernes el hospital, los centros de transfusión experimentan un acusado de censo en las donaciones durante el verano que provoca una situación inestable de las reservas. En este sentido, la responsable del Banco de Sangre del Centro, María Ángeles Domínguez, ha destacado que las necesidades de derivados sanguíneos no paran, circunstancia que ha motivado que se realice este acto solidario. Asimismo, el hospital ha dispuesto personal sanitario que realizará un estudio previo para determinar si es posible la extracción. La donación dura aproximadamente 15 minutos y, como los profesionales sanitarios recuerdan, la sangre se repone tras la ingesta de alimentos que estarán a disposición de los donantes. Aunque estas campañas se suceden todos los años, siempre es necesario donar sangre, y más todavía en periodos vacacionales como el verano, para que existan reservas suficientes en los hospitales, ya que los mismos necesitan continuamente los centros sanitarios.